¡Suscríbete! ¿Así que empezamos de una vez? De una, dale. A ver, ¿cómo nos va? Listo, perfecto. ¿A cuál miro yo, Ernesta? Muy bien. Voy a mirar esa. Vamos a tíralo. Ok, yo empiezo. Ay, papita, pero suave. Venga, que es que usted me tiene muy berraco. Y un, dos, tres, cuatro. No, así no se baila, mi amor. Vea, yo le muestro. ¡Ay! ¡Yácale otra vez! ¡Vuelve! Le pego un envionazo. ¡Así, mamita! ¡Ay! ¡Eso! Así es como le gusta, ¿no? Así es como le gusta a usted. ¡Eso! ¡Eso! Si necesitas reggaetón, dale. ¡Sí! ¡Ay! ¡Oígame! ¡Oígame! ¡Oígame, Gloria! Pero usted trajo... Usted se puso aquí a traer estas... pandilleras... ¡Cómete un chicle! Se puso tres navajitas aquí. ¡Pandillera! Ahí le guardo una navajita, mi amor. Y tengo otras aquí adentro, vea. ¿Sí? Vea, sí. A ver, ¿y qué va a hacer usted, pues, mi amor? Se va a poner usted, pues, como... A la una. ¡Cómio chipi chipi usted! ¡Al fuso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con otra película! ¡Otra diferencia! A ver qué sale. ¡Ay, ya ves! Es que este mar de carteras es muy bueno, mi amor. ¡Venga! ¡Montese al gusano, mi amor! ¡Montese al gusano! ¡Ah! ¡Me gusta la dona! ¡Me gusta la dona! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga, ve! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Yo sí pagué este gusano! ¿O no lo pagué? ¿Usted se acuerda? ¡Recogerme el calzón! ¡Recogerme el calzón! ¡Yo le recogerme el calzón! ¡Vean! ¡Vean! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Yo ya le pagué el gusano, señor! ¡Oigan a este! ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! ¡Ah! ¡No, no, señor! ¡Ahóguelo! ¡Es mi papá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ve! ¡Se parece a Alejandro! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Igualítico! ¡Chao! ¡Ve a Alejandro! ¡Que es que vamos a nadar aquí! Yo estoy haciéndolo como la misma voz para todos. Bueno, ya va a arrancar este gusanito. Usted póngase el inflador, que no se preocupe. No se me está tragando agua, mi amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Otra película! ¡Oye! ¡Qué pasivo terrível que estamos haciendo! ¡Ay, qué delicia! No piensas sino en eso, ¿no? Sí, pero es que no tengo dinero para tanquear este carro. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé, pero atrás está hablando un burro y ninguno de los dos está haciendo la voz del burro. Entonces me tiene preocupado que el burro está hablando y nadie hace la voz del burro. ¡Ay! 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 Menos mal el burro habla como burro, no como una persona normal. ¡Ay! ¡Ay! Oye, he estado pensando... La última, ¿cierto? ¡Falta una! ¡Oiga! ¿Usted tiene sueño? ¿O quiere ver una peliculita más tarde? ¡Papá! Tío mío. Me la mecate en cositas. Sé que gastó la platica. Papá, es que... No me vaya a decir. Sí, papá, sí. Este es mucho ergajito, hombre. Me gastaste la platica y yo llanto. ¿Cómo darte más platica vos? Me gustan los niños. O sea, saliste como Carlos Vargas, pues, entonces. Sí, papá. Ay, benditos ya, mi Dios. No, 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 no.